Hola a todos, estamos aquí con Chetes, talento local desde hace muchísimos años, estamos aquí en la rueda de prensa de la avanzada Sinfónica, y pues primero que nada, ¿tú alguna vez has hecho esto con la Sinfónica o es la primera vez? He grabado desde mi primer disco con Zurdo, siempre me han gustado los arreglos sinfónicos y en varias rolas he metido arreglos desde ese disco del de Antena y en casi todos los discos tengo arreglos o algo relacionado con lo que es instrumentos clásicos que siempre me han encantado, entonces fascinado, esta va a ser la primera vez que voy a cantar en vivo con una orquesta, únicamente lo he hecho en el estudio y esto va a ser algo para mí emocionante poderlo hacer con un público y celebrando estos temas que ya tienen unos como 20 años, entonces estoy feliz de poderlo hacer. ¿Y pues qué nos puedes decir más o menos qué podemos esperar del evento? Creo que va a estar increíble, los arreglos están muy bien hechos y es una oportunidad para la gente de venir a ver a grandes artistas como Pato Machete, la gente de Kinky, Clementa Castillo, gente de Gran Silencio, todos reunidos y con una orquesta, creo que no se lo pueden perder. Y por último nos dijiste que estás trabajando en un disco nuevo, más o menos qué nos puedes decir de tu disco, cuándo lo podemos esperar. Estoy grabando, ya tengo como dos meses grabando y es un disco que va a ser diferente porque lo estoy haciendo totalmente en análogo, no estoy usando en la computadora y es un sonido como más puro, no puedo, por decir, editar o perfeccionar los instrumentos y ha sido para mí como muy emocionante poder regresar a grabar de esa forma y no estar preocupado por la perfección, entonces creo que está quedando muy sabroso el álbum. Pues muchas gracias, estoy segura que todos están muy emocionados de verlo y pues por último le puedes dar la invitación a nuestros espectadores. Claro que sí, los invitamos este 25 y 26 de enero aquí en el Auditorio Luis Elizondo a que vean la avanzada sinfónica, no se lo pueden perder. Saludos. Raza, pues estamos aquí en la avanzada sinfónica, aquí está el buen Pato. Pato, tú has hecho varias colaboraciones y mezclas ritmos, pero es la primera vez con sinfónica. Sí, con sinfónica fíjate que no me había tocado, ahorita me estaba acordando que mi compadre hace un par de años grabó algo con sinfónica, le fue muy bien. Nosotros desde hace un rato traíamos como la inquietud porque nos tocó ver una banda en Los Ángeles, en una de las grabaciones que fuimos a hacer allá con mi compadre Jason, en el downtown hicieron una especie de evento con una sinfónica, y eran varios raperos los que estaban ahí y nos llamó mucho la atención la posibilidad que te daba precisamente tener 70 y tantos elementos en el escenario, pero nunca nos imaginamos que se fuera a poder desarrollarlo en algún momento, entonces sí nos vino de sorpresa, pero bueno, vino también por parte de Bolacho, mi compadre, y sabiendo quién está involucrado, estamos bien contentos y creo que va a ser una experiencia muy gratificante y única. Oye, ¿le puedes decir a la raza algo que ya trae así como que preparado, que hay alguien a esperar, o algo así como un tipo chúntaro, compacto y sinfónico? Me parece que estaría chido. Claro, es lo que estaba platicando ahorita también en la conferencia. A mí me encanta la idea, pero suena todavía más complicado, entonces creo que como por un primer acercamiento esto está bien, ya podernos ver todos en el escenario al mismo tiempo y estar trabajando sobre la sinfónica creo que es un gran logro, pero creo que para más adelante, porque creo que sí puede dar esto para mucho más, estaría bien bueno ver como esas especies de mezclas, creo que se puede poner muy interesante, incluso pues involucrar a otros artistas. Ya está, Pato, y pues platicabas ahorita de que ya estás preparando un nuevo disco, ¿cómo viene esa onda? Material nuevo, estamos bien contentos ya también con la posibilidad de presentar material nuevo, estuvimos trabajando ahí alrededor de 20 y tantas canciones, casi 30, para escoger más o menos unas 12, 13 que son las que quedarían en el disco, y ya empezamos a grabar voces esta semana, terminamos por producción en diciembre más o menos, entonces aprovechamos un poquito que Nero está tranquilo para meternos en el estudio, avanzarle y esperamos que en marzo o más tarde estemos sacando un sencillo por ahí y ya yo creo que a mitad de año el disco completo, si Dios quiere. Ya está, Raza, pues para que vayan esperando el nuevo material del Pato y también por último, pues el Pato y yo somos fans de un par de series para recomendarle a la Raza. Sí, que vean Mayans, la vez pasada que mi compadre trae una camiseta de Sons of Anarchy, platicamos precisamente de Mayans, es muy buena serie, para que la chequen por ahí, y bueno, también estaba platicando de Strain, se me hace que ese día la gente que no haya visto Strain es una muy buena del Toro, así que chequenlo por ahí. Ya está. Pato, un abrazo. Como siempre. Qué gusto.